Chicos, en un video anterior te he enseñado a sumar fracciones Ahora, uy que miedo, resta de fracciones No te preocupes, igualito, el método de la mariposita Una alita, otra alita, la antenita y su patita ¿Y cómo se hace? Multiplicas 2 por 3, 6 5 por 1, 5 Como dice menos, es lo de menos muchachos, pones menos nomás Y luego las patitas, no te olvides, las patitas se multiplican Opera, 5 por 2, 10 Qué fácil, qué fácil 6 menos 5, hasta mi hermanito lo hace, 1 Y esa es la respuesta, si se puede significar, significa Uy que miedo muchachos, por 6 también hay Tarea, pongan en los comentarios, dale like, comparte, tarea